Alrededor de 200 millones de dólares invirtió el Instituto Salvadoreño del Seguro Social para mejorar la calidad de atención en sus unidades desde el 2014. 160 millones fueron para infraestructura nueva, como la unidad médica en Apopa, y 40 millones para equipo médico especializado. Para remodelar algunas áreas específicas, como farmacias, patología, etc., que no estaban en buenas condiciones, pero hemos remodelado salas de operaciones, hemos terminado el Hospital Zacamil en lo que se refiere a salas de operaciones. También se han implementado planes para reducir los tiempos de espera y la ampliación de horarios. Por si fuera poco, en los últimos cuatro años el nivel de abastecimiento indica que el Seguro Social cuenta con 98 de cada 100 medicamentos requeridos. Porque además, esos medicamentos que no existen, tienen otro medicamento alternativo que puede ser usado. Estas acciones impulsadas en los últimos años son aplaudidas por los usuarios. Es un tratamiento pero magnífico, que todas las licenciadas son número uno para mí. Esperaba tres y hasta cuatro horas. Y ahora no, hora y media. Yo he sentido una mejoría. Estos datos se brindaron en la rendición de cuentas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social sobre el trabajo realizado entre el 2014 y el 2018. David Cruz, Telenoticia 21.